A través de redes sociales y medios de comunicación se dio a conocer la triste noticia de la pérdida de Javier Ruan, el primer actor que consolidó su carrera. A través de las décadas en distintos escenarios, Javier, con su trabajo en la empresa Televisa, logró sorprendernos absolutamente a todos, dejándonos un buen sabor de boca y un enorme recuerdo de su carrera. El actor michoacano actuó en decenas de películas, telenovelas, series, teatro y novelas radiofónicas. Sus papeles principalmente eran de El malo del cuento. Él participó en exitosos melodramas como Corazón salvaje, Simplemente María, Ana del aire, Rina, Mar de amor, Vivan los niños, Destilando amor y senda de gloria. Tristemente este día a las 14.30 horas, el primer actor perdió la vida a sus 81 años de edad. Esto lo dio a conocer la cuenta de Twitter oficial de la ANDA, escribiendo en un mensaje La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Javier Roan. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz. Por su parte, el Sistema de Teatros de la Ciudad de México externó sus condolencias a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. En esta, con sus propias palabras, escribieron Nos unimos a la pena que embarga a familiares, amigos, compañeros y comunidad artística por el sensible fallecimiento del actor y guionista mexicano Javier Roan Jaimes. Con más de 60 años de trayectoria forjó una carrera en teatro, cine, radio y televisión. Que en paz descanse. Este primer actor, que comenzó su carrera con tan solo 17 años de edad, forjó una trayectoria en el medio por más de 60 años. En 1971, él participó en el melodrama. Muchacha italiana viene a casarse. Además de su trabajo como actor, Javier también se desempeñó como escritor de algunas telenovelas. En su carrera, él fue reconocido en muchísimas ocasiones. Y en diferentes medios de comunicación se puede leer la siguiente información. El primer actor, en 1971, fue nominado al Premio Ariel por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas como mejor coactuación masculina en la película Los Marcados y obtuvo el Premio TV y Novelas en 1997. En la categoría Mejor Historia Original, por su telenovela Pueblo Chico y No Grande. Además, obtuvo la medalla Eduardo Arosamena por 50 años de trayectoria artística ininterrumpida por parte de la Asociación Nacional de Actores. En el rubro de las series televisivas, Javier destacó en los unitarios Mujer Casos de la Vida Real y cuando cumplió 78 años de edad, lanzó su libro autobiográfico, el cual tenía como título De hijo pródigo a hijo predilecto. En este narra su historia, su vida y múltiples pasajes. A lo largo de su trayectoria, a este primer actor lo pudimos ver participar en diferentes melodramas y producciones, como La Gata Corazón Indomable y La Que No Podía Amar. Pero uno de los personajes que definitivamente se ganó nuestro corazón, fue cuando le dio vida al malo del cuento, en la telenovela Corona de Lágrimas. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.